Desde el corazón del hermoso departamento de Ancash, desde la cura de Chimaichi, aquí está el más caranero, cantinero, chimichero, Juan Garnitos, Juan Garnitos, Juan Garnitos. ¡Ven a bailar nuestro rico Chimaichi con el más caranero, el cantante que no pasa de moda, Juan, Juan Garnitos! Mañana me voy a ir, me han pasado y me voy a ir a buscar de los amores que se van a corresponder. Ojito no llores, no mucho, corazón no sufrasta, al fin la mala suerte, a donde nos llevará. ¡Sí llorar, sí llorar! Cabrán, churán, cállate, pán, con tu ría, churán, cállate, pán, tanaya, anga, sí, aza, a par, por, ay, hua, conan, aza. ¡Jara, jara, jara! Ojito no llores, no mucho, corazón no sufrasta, al fin la mala suerte, a donde nos llevará. Tengo los ojos cansados de llorar, tengo el corazón lleno de llagos, de tantos sufrimientes la vida. ¡Ay, ay, ay! ¡Toy ahora Juan Garnitos! ¡Adelante mi hermano, que la vida continúa! Mañana me voy a ir, me han pasado y me voy a guardar, yo a buscar de los amores que se van a corresponder. ¡Así, así! Ojito no llores, no mucho, corazón no sufrasta, al fin la mala suerte, a donde nos llevará. ¡Ay, mira, venga! ¡Ay, mira! Siempre me cubrirá, no mucho, siempre me devuelta, al fin la mala suerte, a donde nos llevará. ¡Ay, mira, venga! ¡Ay, mira, venga! ¡Ay, mira, venga! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Tenka, venga! ¡Ay, mira, venga! ¡Ay, mira! Tenka, venga! Tenka, venga! Tenka, venga! Tenka cre��고, salva, en 해�chile, a donde nos llevará. ¡Ay, mira! Es que phongüe, salva, salva. ¡Ahora! ¡Dale, duro! ¡Así! ¡Festa la vueltecita! iens-i-senаются!! ¡Como baila el profesor, Enrique Chávez! ¡Siempre por Yungay! Gracias a la familia Moreno, así, ¡vamos Elsa! ¡Manuel Hildo! ¡La gente linda, de Conopa! ¡Arriba foma bomba! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, signa, signa! ¡Somos Estudio Master Perú! ¡El sello que te hace feliz! ¡Vuévete, vuévete, vuévete, vuévete ahí!